Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo mi nombre es Miguel Vela y estás en el canal de El Tío Tech el día de hoy les voy a enseñar algo muy sencillo que un suscriptor me preguntó ok me decía cómo podemos transformar de este nuestras diapositivas de nuestro powerpoint fíjense esto es un powerpoint con unos menús que había creado anteriormente pero me pregunta cómo podemos transformarlo a imagen ok cada una de estas diapositivas esto en realidad es muy sencillo y lo podemos hacer de la siguiente manera nos vamos a la pestaña archivo izquierda superior de nuestro powerpoint hacemos un clic ahí y luego de eso guardar como ok y nos vamos a examinar bien nos vamos a examinar y acá vamos a buscar básicamente donde queremos guardar las imágenes ok yo lo voy a poner acá powerpoint a imagen dos veces clic y acá fíjense acá acá en tipo acá vamos a buscar o hacemos un clic y tenemos dos opciones ok tenemos jpg y png png mayormente es para imágenes con fondos transparentes ok nuestro powerpoint no tiene fondos transparentes pero podemos guardarlo con cualquiera de estas opciones vamos a guardarlo con jpg hacemos un clic ahí y luego de eso le damos en guardar nos va a saltar esta pequeña ventana fíjense acá nos hace básicamente tres preguntas no cancelar que la diapositiva que deseas exportar sea la que ha seleccionado sea una sola diapositiva solo esta o todas las diapositivas le vamos a dar en todas las diapositivas hacemos un clic ahí esperamos un momento y me lanza este mensajito gay se guardó cada diapositiva la presentación ahí está la ruta vamos a buscarlo yo lo tengo acá en powerpoint siempre me crea una carpeta está la carpeta menú y fíjense que acá tengo todas las imágenes pero de las diapositivas ok una por una tal y como estamos observando ahí están creo que son 6 si no me equivoco y lo tengo acá ok tal y como estamos observando 1 2 3 4 5 6 7 perdón son 7 acá también están las 7 pueden guardarlo también como png no se olviden archivo guardar como examinar y acá lo seleccionan como png ok yo voy a poner otro nombre voy a poner acá menudo 2 para ver a ver si la calidad me mejora creo que con png es mejor calidad le damos en guardar todas las diapositivas esperamos un momento vamos a ir nuevamente acá y a ver no lo veo creo que lo reemplazó automáticamente vamos a guardarlo nuevamente guardar como examinar menú no 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 me acaba de guardar en otra carpeta ok vamos a poner acá esto es de powerpoint a imagen acá acá vamos a poner menú 2 ok estaba en otra ruta le vamos a dar en guardar nuevamente a ver creo que ya está archivo guardar como examinar powerpoint a imagen no no como jpg ok le damos como como png para ver si mejora la imagen menú 2 ahora sí se llama menú 2 le damos en guardar me vuelve a preguntar todas las diapositivas esperamos un momento y vamos a ver lo que acá está menú 2 bien a ver vamos a abrirlo si tiene mejor calidad me parece que si tiene mejor calidad ok esto es como pop como png perdón luego de eso si gustan también lo pueden guardar como pdf guardar como examinar presentación de powerpoint acá en tipo vamos a buscar pdf pdf creo que está más arriba acá está fíjense pdf hacemos un clic en pdf y vamos a poner acá media positiva ok le damos en guardar esperamos un momento y vamos a probarlo acá está con este nombre ok media positiva clic derecho abrir con vamos a abrir con google chrome para esta oportunidad y ya lo tengo acá ok así que pueden guardarlo tanto como imagen jpg pueden guardarlo como imagen png o también como un pdf ok eso ya depende de ustedes si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda como siempre digo puedes este comentar este vídeo para yo responderte y así ayudarte bien conmigo será hasta acá no te olvides de suscribirte al canal el tío tech y nos vemos hasta el próximo vídeo